hola amigos de youtube les traigo un nuevo vídeo acá presentándoles una promoción de canales que es Drake Gamer como el primero y estamos viendo que el sube hg platica otro por medio de nebulos hd el regreso de gran Drake y pues sube variedad sube variedad la verdad y pues ahorita no ha podido subir porque he estado en otras situaciones ahorita estoy capturando información a ver si lo pongo que estoy haciendo aquí con mi cámara que está ahorita y pues bueno continuamos con la siguiente promo bueno chicos aquí estamos con la segunda promo que es el gamer tv tv y pues el sube variedad de juegos que es la más creo que mycraft si no me equivoco acá está jugando con roberto obamer epic y pues sube bastante variedad tiene más subs que yo la verdad pues aquí le hago su recomendación de canales y espero que pues me estén apoyando a mí también ustedes y vamos a ver qué contiene el canal tiene promos intros muy buenas este cómo se llama logos muy muy buenos muy buenos muy buenos y disculpen por si el ruido acá están mis vecinos de la madrugada como estamos viendo son las 12 42 am y pues vamos a estar pasando con la siguiente promo bueno chicos aquí estamos con la final de la promoción aquí estamos con Juan Esteban Mora Blanco hace blogs y hace no sé no sé qué es esto bueno en verdad no he visto qué video sube la verdad sube video blogs y pues espero que le vaya bien a mi a este amigo y pues te recomiendo que pongas este como se llama el logo o no me acuerdo como se llama o si no en la pantalla lo estarán viendo a lo mejor no lo estarán viendo porque pues nomás lo editaré así sencillo y ya ahorita no me siento bien chicos y pues espero que me apoye muchísimo compartiendo mis videos ya estamos llegando casi a los 150 nos faltan 13 suscriptores que pues ya casi es nada espero que compartan este video y pues si quieren más videos subiré más ya vi que este video llegó a 10 likes y pues les agradezco bastante a ustedes que sin ustedes que sin ustedes no estaríamos aquí con los 137 subs y pues ya veré como se los recompensaría porque pues después creo que subiré si no me equivoco Clashers Clan y luego Pixel Gun y ya veremos si subo la serie bueno chicos aquí se ve aquí termino por todo el día de hoy y nos vemos en un próximo video chao chao se cuidan hasta la próxima chau chau chau